Música Hola, es mi pedido de Jave Jave campaña 4 y es muy probable que sea el último Estuve trabajando varias campañas sin gerente Y no había problema porque la coordinadora de zona O no sé cómo se llame Nos atendía y entonces se quedó el mismo repartidor Pues ya se conocía nuestros domicilios y no había problema Dejé de meter, no sé si dos o tres En lo que fue desde diciembre, enero Que se vinieron las fiestas y todo eso, los gastos No había tenido pedidos Y en campaña 4, en campaña 3 meto pedido El pedido pues me lo entregan Porque mi mamá estaba en la calle Y vio que estaban así como que buscando Y pregunto ya que quién buscaban Y ya le dijeron, dice, ah es aquí Y bueno, me lo dejaron porque según no daban con mi dirección Siendo que este, afuera está la dirección y todo eso Y ahí este, en mi local hay este Bueno, están las marcas que manejo yo Bueno, eso pasó Y luego quedó de traerme catálogos un día Entiendo que por sus actividades pues no, a veces no se puede Es lo que les digo, que a veces pensamos que Que ellas solo tienen que hacer una cosa Y no tienen que ir a visitar chicas Tienen que llevar catálogos Tienen que, no sé, prospectar A veces van a mercados A no sé, a centros comerciales A algún lugar donde haya mucha gente Para invitar a chicas a vender Y bueno, este No sé si al día siguiente O días después, no recuerdo bien Yo estaba muy ocupada Estaba limpiando mi local Entonces no escuché que sonó el celular Y me dice que me estuvo marcando Y que entonces lo dejó con No sé quién sea No sé dónde sea Pero que lo dejó en una casa Y que yo pasara por él Y le comenté que no había problema Que yo este, trabajaba con Con los virtuales Con los PDFs De hecho siempre trabajo con los PDFs Este, los De estos solo los ocupo para Anotar los pedidos que me hacen por WhatsApp Por Facebook Que me mandan fotos y todo eso Por estos físicos pues casi no los ocupo Y bueno, este Pasó eso Después este En mi siguiente Aparte el reparto Se hace los miércoles Y la campaña 3 Fue jueves Entonces esta vez Igual nos dijo Pedir el Deben estar al pendiente Porque puede pasar miércoles o jueves Y no hay horario Ya sabemos eso, ¿no? Entonces pues yo este Abrí mi local temprano Estuve ahí Solo este Salí para Para ir por mi hija Y dejé una nota Dejé este La copia de mi pago Y resulta que le mando mensaje Como a las 6 de la tarde Y me dice que Que sí, que no me preocupe Que mi pedido va a llegar Y a las 7 me manda otra vez Para decirme que ya habían pasado Cosa que se me hizo muy extraño Fui a preguntar a donde Este, a mi vecino Que le había encargado Me dijo que no Que no habían pasado Pero bueno El punto es que Me lo entrega El Bueno, lo deja con mi vecino El sábado Porque yo no estaba Mi hija tuvo Este, cita en el doctor Y le volví a pedir A mi vecino Que lo recibiera Y me encuentro con Mi Mi, mi Este Factura Una nota Que la verdad Se me hizo Un comentario muy grosero Muy fuera de lugar Eh Se me fue la palabra Pero si este O sea, no se refiere a mi Con mi nombre Si no usa otra palabra Que se me hace La verdad que Muy grosera Muy este Ay, se me fue ¿Cómo se llama? Cuando te quieren minimizar Cuando te quieren hacer menos No sé Se me fue Se me fue Se me fue Se me fue Pero bueno Luego les digo Les pongo por aquí Si me recuerdo la palabra El punto es ese Que ya no Este Preferí Voy a pagar este En cuanto pueda De inmediato Y será mi Mi última campaña Porque Eh Lo que dice ahí La verdad es que sí Se me hacen comentarios Muy fuera de lugar No No sé por qué lo tenía que poner Y bueno Otros tratos que la verdad Que no me están gustando Intenté este Pues Mandar mi queja Jade Al Facebook Jade Primero me comentaron Que sí que iban a pasar Mis datos Y mi queja Con la gerente de zona Y después me comentan Que desde Que lo lamentan Pero en mi zona No hay este Quien me puede atender Que cuando se junten El mínimo de chicas Para poder vender Se ponen en contacto Conmigo O sea Cosa también igual Muy ilógica Pero bueno Ya para no se les El cuento tan largo Es eso Que no me gustaron Los tratos que está dando La La gerente La nueva gerente Que no me conoce Y que dijo Y que puso cosas Ahí Este Que la verdad Que pues sí No me gustaron Y no Este Estos son unos Esmaltes para uñas Es el tono Ay no sé cuál es Y este celular No enfoca Pero bueno Es un rosito Este es un negro Se ve bonito Esta Esta qué es Ah Estas no las he visto Son agujetas mágicas Se supone que son Fosforescentes Estos son labiales Más labiales Muchos más labiales Más labiales Y bueno Tal vez igual Creerán que estoy Exagerada Pero sí La verdad es que Que Se supone que estamos Este Tratando con muchas personas Y hay que ser un poquito Más educadas Tener un poquito Más de conciencia Más Ser un poquito Más Sensibles Pero bueno Es un coordinado Ay no lo estoy mostrando Trae unos aretitos Y un este Un collar Perdón por Se ve muy oscuro Ya le moví al celular Pero como no es mío Pues no lo entiendo Este es un esmalte Y sí Más esmaltes Es otro La había No ese es un corrector Si mal no recuerdo Y esos son catálogos Que había pedido Porque Este Pues hay una chica Que me apoyaba También en meter pedidos Y pues bueno Ya también ella ya Pues ya no va a poder Este Bueno no Sigo buscando la palabra Pero no la encuentro Se me olvidó Se me fue Se me fue Se me fue Bueno Gracias por ver el video Bye Bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.